Música Bienvenidos a la cuarta parte de esta batalla de titanes del anime Si por algún capricho del destino no sabes cuál es la finalidad de este vídeo Te invito a visitar el primero de esta saga Donde encontrarás todo bien explicado y detallado Y con este nuevo capítulo ya hemos pasado el ecuador de esta batalla de titanes A dos capítulos de terminar, las primeras series ya empiezan a distanciarse de las demás Pero como ya dije, en los capítulos anteriores quedan muchos puntos por repartir Y muchos cambios de posición por realizar Como siempre y sin perder más tiempo, comenzamos este cuarto round de la batalla de titanes del anime Música Secundarios ¿Y cómo valoraremos a los secundarios? Pues tanto en conjunto como específicamente Más lo primero que lo segundo, pues el conjunto secundarios es el grupo más grande de personajes de una serie Más que enemigos y por supuesto más que protagonistas Como siempre compararemos personalidades, trasfondos, su evolución Y uno de los puntos más importantes Cómo son tratados a lo largo de la serie Si se les da más importancia, si se les da menos Si son abandonados según esta avanza Que es algo en lo que caen muchas series que tienen un excesivo número de secundarios ¿Qué serie tiene los mejores secundarios? ¡Comencemos! Naruto de entre las seis series dispone del que sería el secundario más importante de todos Tanto que incluso podríamos considerar un error el nombre de esta serie Que en vez de llamarse Naruto, debería llamarse Naruto Isasuke Sasuke como secundario dispone de todo lo que tiene Naruto Pasado, presente, futuro, personalidad detallada Y su propia historia o camino en esta larguísima serie Por lo que tenemos un secundario muy bien formado Del cual aún no sabemos cómo terminará su historia En los demás secundarios de Naruto encontraremos algo similar Aunque sin dedicarles tantísimo tiempo de la historia Kakashi, Sakura, los compañeros de examen de Naruto Y después el resto de entrenadores, habitantes y otros ninjas de Konoha Todos ellos con sus muy decentes personalidades Y los traumas del pasado que les han llevado a ser quienes son Cierto es que al llegar a Naruto Shippuden, la serie peca un poco de abandonar a sus secundarios Dejando a la mayoría de los compañeros de Konoha sin un papel importante en esta historia Pero mantener a tantos personajes de manera activa y a la vez Es algo que muy pocos animes consiguen No por ello dejaremos a todos de lado Personajes como Shikamaru, Gaara, incluso Minato y Kusina Y otros personajes del pasado de Naruto ganarán protagonismo en esta segunda etapa No hay, y espero que en su mayoría Toda la gente que independientemente de si le apasiona esta serie Como de si no pueda entenderlo Ninguna de entre estas seis series Que trate peor a sus secundarios que Bleach Me explicaré Tanto los compañeros de clase de Ichigo Rukia, Inoue, Chad, Ishida, incluso Kon y Renji Empiezan siendo unos secundarios bastante completos Aportan drama, historia y comedia al anime Incluso en la primera saga les veremos combatiendo hombro con hombro junto a Ichigo Para liberar a Rukia de la sociedad de almas y la traición de Aisen Pero todo esto desaparece de golpe en la segunda temporada Inoue, de quien pensaba tendría un gran papel en la segunda temporada No hace nada más que ser secuestrada para luego no ocurrir absolutamente nada con ella Chad, Ishida, Renji y Rukia derrotados O rebajados a secundarios cómicos rápidamente Y Kon directamente fuera de la serie Dejando todo a Ichigo y haciendo que personajes como los capitanes y escuadrones de la sociedad De almas, nos atraigan mucho más que los propios secundarios en sí Creando una especie de cambio en el cual los líderes de escuadrón Se transforman en los verdaderos secundarios de Bleach Y los secundarios casi en simples personajes de relleno Si por algo destacan los secundarios de Dragon Ball Es por mostrar cómo evoluciona la vida de todos ellos Los conoceremos desde pequeños y veremos cómo crecen Se reproducen y nunca, nunca, nunca mueren del todo Ni los ancianos Pero eso es otra historia Desde el inicio y hasta el final ninguno cambiará ni un ápice en su personalidad Exceptuando por supuesto la manera en la que aparecen la mayoría de los secundarios en Dragon Ball Primero serán enemigos Y una vez derrotados da igual a cuántos amigos de Goku hayan matado Se convertirán en grandes amigos y miembros del grupo de familias que rodean a Goku Tampoco sabremos casi nada de la vida de dichos secundarios antes de que entraran en la serie O tan solo datos puntuales Krilin estudiaba para monje Mutenroshi luchó contra Piccolo Daimao Yamcha era un ladrón Y Tensian quería ser asesino Además a excepción de los Super Saiyan La mayoría de ellos acabarán siendo rebajados a secundarios cómicos o carne de cañón Sobre todo después de la temporada de Namek y Freezer Como por ejemplo Krilin o Yamcha Que realmente solo están ahí para ser asesinados y resucitados una vez tras otra Fairy Tail tiene similitudes con Dragon Ball a la hora de integrar nuevos secundarios a sus historias La mayoría son primero enemigos de Fairy Tail Para más tarde convertirse en miembros de este o amigos de estos Aunque se encuentre en un clan de magos diferente Pero a diferencia de los anteriormente dichos Los personajes si evolucionan y cambian a lo largo de la historia En lo que a su personalidad se refiere Puesto que físicamente se quedarán estancados Por temas que trataremos en otro capítulo de la batalla de titanes Además lleva bastante bien el hecho de no dejar atrás a muchos secundarios Por supuesto Fairy Tail está excesivamente lleno de gente Y tres cuartas partes de ellos no sirven para nada Pero los principales por norma general Siempre se mantendrán juntos Introduciendo sin parar nuevos Dragon Slayers Al grupo que seguirá a Natsu Y al resto de los grandes en las batallas de Fairy Tail Los Caballeros del Zodíaco son un buen ejemplo Sobre cómo mantener un grupo de secundarios unidos a su personaje principal Shun, Iki, Yoga, Shiryu y Seiya Los cinco estarán juntos desde el inicio de la serie Y al menos en lo que a sus sagas se refiere Nunca aparecerá ningún secundario al mismo nivel Eso tiene su lado bueno pues podrán pulir mucho mejor a los cuatro ya existentes Pero con el tiempo se hace un poco monótono Por la falta de nuevos personajes que aporten nuevas historias al anime Por lo demás es cierto que los cuatro tienen personalidades diferentes Aunque en el fondo todos ellos sean bastante planos El guerrero del honor, afeminado El que lucha por su madre, afeminado El guerrero del odio, afeminado Y el guerrero afeminado, afeminado Según avanza la serie y más concretamente en la saga de las doce casas Y en la saga de Hades Nos encontramos con doce nuevos personajes Los cuales gustan mucho al público y traen un nuevo aire a la serie Hablo por supuesto de los doce caballeros del zodiaco Y producen un problema similar a lo ocurrido en Bleach Estos nuevos personajes gustan más Y acaban siendo mucho más interesantes Que los caballeros que conocíamos desde el principio Cuando pensamos en One Piece Nos viene a la mente un mundo gigantesco Con miles y miles de personajes Cuyo número aumenta cada vez más Muchos son enemigos y otros tantos amigos Pero hay un grupo de personajes Nada reducido Que son los secundarios de la serie por excelencia Y hablamos como no de la tripulación de los Mugiwara Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Frankie y Brook One Piece se ha encargado de dar tiempo más que suficiente Para pulir a todos estos personajes Una personalidad bien construida Un pasado en exceso detallado Y unos objetivos a la par que los de su protagonista La parte más difícil de tener un número tan grande de secundarios Todo el tiempo en pantalla Es el poder hacer que todos ellos tengan algo que hacer Y decir en las aventuras que tienen por delante Y como siempre Independientemente de si dichos personajes te caen bien o no Echiro Oda ha sabido manejarlos como todo un malabarista Pues solo hay contadas situaciones Como Impel Down o Marineford En las que la historia se centra única y exclusivamente en Luffy En el resto de One Piece Todos y cada uno de ellos serán tan importantes como el que más En las batallas y aventuras que los Mugiwara tienen por delante Comentadas ya las 6 series Llega la hora preferida por todos Las votaciones Empezamos por el puesto número 6 En el cual encontraremos a Bleach Y en el puesto número 5 tenemos a Dragon Ball Aunque ambas tenían buenos secundarios al inicio El paso del tiempo hizo que estos no estuvieran a la altura En los dos siguientes puestos nos encontramos con dos series que son muy distintas En lo que a secundarios se refiere Y aunque por norma general la calidad vence a la cantidad Esto no estaría bien utilizado en este contexto En el puesto número 4 tenemos pues a Saint Seiya Dejando en el puesto número 3 a Favey Tail Y llegamos a la última selección Como siempre y destacando sus puntos fuertes En Naruto encontramos a Sasuke El secundario por excelencia Seguido por todos los demás que se han ganado su puesto también Contra la tripulación de los Mugiwara Todos extremadamente pulidos y muy bien tratados Si te has leído todo One Piece Habrás podido comprobar todas las interacciones que tienen estos personajes Son tantas que el autor a veces no tiene sitio para los dibujos Pues tiene que hacer hablar a todos ellos Sumándole ejemplos como este El hecho que ya hemos señalado con anterioridad En el cual ninguno de los ocho es dejado atrás Ni destaca por encima de los demás Nos encontramos con ocho secundarios Que si aún no por temas de tiempo En un futuro habrán tenido como mínimo El mismo papel Y casi la misma importancia que tiene Sasuke en su propia historia A la luz de estos últimos razonamientos Concedo el primer puesto a One Piece Por la perfecta creación y manejo al mismo tiempo De tal cantidad de personajes Dejando eso en el segundo puesto a Naruto Que tampoco tiene nada que envidiar Terminado esto damos paso al estado de la clasificación Recordad que los puntos ganados en este round Se sumarán a los anteriores Como siempre antes de terminar Recordaros que este trabajo o gran votación No es más que fruto de mis pensamientos y análisis Y que en ningún momento si no quieres Han de ser tratados como una verdad universal Espero que el vídeo te haya gustado Me ayudarías enormemente si dejaras tu like y lo compartieras Para que este trabajo llegue a más personas Y nos vemos en unos días Con la siguiente parte de esta Batalla de titanes del anime